El episodio de hoy es titulado, por fin, la verdadera identidad de Black se revela. Zamasu, quiero que me respondas algo. ¿Acaso Black es el clon de Goku? No. ¿Qué? ¿Eso es todo? Maldito Toriyama, ¿por qué nos troleas? ¿Qué no el título decía que ahora sí iban a revelar la verdadera identidad de Black? No puedo creer que sean más confiables las noticias de Anzu que lo que veo en la propia serie. Bueno, sobre el episodio, pues no sabía de qué hablar. La verdad no pasó nada, solamente Trunks teniendo una cena con su familia y todos muy pendientes de lo serio que estaba. Qué raro es sentir un episodio de relleno cuando el creador de la serie está trabajando en el anime y no en el manga. La explicación que da Trunks del futuro a Trunks del presente, siento que es un resumen para explicar dentro de poco algo que sucederá al futuro. Digamos ahora que por fin Black dirá quién es, a ver para cuándo. Lo siento, pero cada vez más pierde mi respeto Black y Zamasu. Simplemente están ahí parados sin hacer nada, diciendo una de dos cosas. Es como si solamente con su sola presencia deberían impactarnos como anteriores villanos de Dragon Ball, y creo que no se lo merecen completamente. Hasta este momento creo que el único personaje que se ha ganado esto en todo Dragon Ball Super es Hit, que a pesar de no decir nada se sentía su increíble poder y por lo mismo era de respeto. Pero en cuanto a Black y Zamasu, ni se ven poderosos, ni intimidantes, ni hacen nada. Por ejemplo, con Majin Buu o con Cell, empleábamos un tiempo viendo que hacían ellos solos, y eso nos daba al menos más el sentimiento de conocerlos. Cosa que la verdad falta mucho con estos personajes. Escuché por ahí que en un próximo episodio Goku aprenderá el Mafuba. Sí, fue con Anzu. Y espero en verdad que si es cierto, lo use con Zamasu para de una vez por todas sentir el verdadero poder del Super Saiyajin Rose. Y tener algo más de entretenimiento, ya que de momento, esto ha durado mucho y no me estoy entreteniendo bastante. Veamos el siguiente episodio para ver si, con la explicación, tenemos algo más de entretenimiento.